Pues por último de los intervenientes presento a Mario Monroy, que es jefe de ventas de Quilosa Selena y antes de nada vamos a enseñar un vídeo también por romper un poco la secuencia de presentaciones. Gracias por ver el vídeo. 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 Bueno, yo creo que el vídeo es muy representativo de lo que Quilosa en su contexto entiende por sostenibilidad. Y bueno, hoy en día evidentemente las tendencias nos están impulsando a este desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que cada vez nos están pidiendo más certificaciones, certificaciones LIV, nos están pidiendo más edificios con huellas de carbono cero. Tenemos que seguir esta tendencia, tenemos que irnos hasta esa línea que nos marque la sostenibilidad. Evidentemente todo tiene huella de carbono hoy en día. Las declaraciones medioambientales. Las declaraciones medioambientales de productos, los famosos EPDs. Estas nomenclaturas se basan en las certificaciones medioambiental del producto, en que sean adecuados metodologías ambientales. Quilosa ha realizado una serie de departamentos operativas donde enfocamos y ayudamos a la generación y a la creación de certificados de productos, huellas de carbono tanto de la empresa como de los productos nuestros. Certificaciones. Hacemos elaboraciones de valoraciones de aguas arriba y aguas abajo. Llevamos una hoja de ruta o tenemos una hoja de ruta con un objetivo muy claro, es la neutralidad climática en el 2050 y una serie de iniciativas. Unas iniciativas con unos límites de carbono. Intentar que sean límites cero. Declaraciones medioambientales de las rehabilitaciones. Hilosa ha sacado una nueva tecnología, nueva tecnología de selladores donde no tienen contenido en monómero, disocionato. No hace falta realizar esta formación para su aplicación. Tiene una elasticidad de rotura mayor a 700, una elasticidad muy importante y un pegado extremo y una durabilidad. Queremos hacer hincapié sobre todo en uno de los productos estrella en el sector de la fachada que es el sellado de poliuretano. Como he comentado antes, es un producto que no tiene monómero de disocionato. Es por debajo de 0,1%. No necesita este curso para su aplicación. Está testado por un laboratorio externo. Y además, sobre todo lo que garantizamos es que no genera burbujas a la hora de su aplicación. Quilosa desarrolla una estrategia para definir todas las áreas de sostenibilidad para un futuro. Se basa en cinco pilares fundamentales que entiende Quilosa que es la base y el camino que tiene que seguir para la sostenibilidad. A nivel de inversiones, soluciones de productos responsables, inversiones nos permiten obtener puntos adicionales, sistemas de certificaciones LID, BRID. Nuestros productos están disponibles en casi 100 mercados. Como hemos podido ver en el vídeo, son productos que están en áreas responsables, en desarrollos financieros. A la hora de la aplicación del producto, también estamos muy enfocados en productos que faciliten la labor del operario, del trabajador. Productos que sean fáciles de aplicar, que no tengan un peso excesivo, que no sean costosos a la hora de aplicar ese producto. A nivel de empleados, evidentemente los empleados de Quilosa para nosotros es la base fundamental. Es el camino que Quilosa debe seguir y por eso lo potencia además mucho más. Es un pilar muy importante. Evidentemente hay trayectorias, diversas trayectorias de diferentes empleados que nos ayudan a llegar a esta línea de mercado. ¿Cómo no? Pues evidentemente el tema del clima. Evidentemente tenemos que ir todos centrados en esta línea de hacer la sostenibilidad lo más adecuada posible. Toda nuestra fabricación se basa en un informe de sostenibilidad. Y todas las empresas del grupo se fabrican bajo este mismo parámetro. Y bueno, esto es un poco lo que puede aportar Quilosa. Evidentemente, sobre todo, el vídeo que yo creo que es una imagen de qué puede aportar mucho más Quilosa. La presentación es una presentación más textual, más local. Pero Quilosa, aparte de lo que es un fabricante de producto químico, tiene también lo que son hermeticidad, productos como pueden ser espumas, espuma de polietano. Una gama bastante amplia donde puede aportar un valor importante. Pues muchas gracias Mario. Quería hacerte una pregunta que valdría igual para el resto de socios adheridos. Me interesa también un poco saber si esta transformación, teniendo en cuenta, la verdad es que desconocía lo de la hoja de ruta, que tuvierais hoja de ruta propia, cosa que me parece muy relevante. Pero en qué medida también os está sirviendo con vuestros clientes, caso también de los prefabricadores, ir adaptándoos a estas crecientes exigencias en materia de sostenibilidad. Si ahí hay un aprendizaje mutuo o lo hacéis de manera autónoma. Bueno, evidentemente hay un aprendizaje mutuo. Vamos un poco de la mano con ellos y ellos van de la mano con nosotros. Es un aprendizaje mutuo común. Vale.